Hola mi querida y bienvenidos un día más al canal del tocador de María Como veis cambio de look, llevo unas gafas nuevas que me regalaron los reyes pero en los vídeos aún no los había sacado y nada quería deciros que son de óptica bajo aragón los que sois de arcañizo de alrededor tienen la óptica justo en la Paula Blasco la verdad es que está súper bien, está siempre a la última de todas las tenencias todo lo que se lleva y te asesoran muy pero que muy bien y te aconsejan genial así que yo os animo a que si estéis en cambiadas gafas que aprovechéis a ir porque vamos yo estoy encantadísima, además es que me gustan un montón y son súper cómodas así que sin más preámbulos el vídeo de hoy va sobre una pregunta que os hacéis muchísimo y es la de, se me ha asociado muy rápido el pelo, ¿qué puedo hacer? a raíz de lo de que pelos finos y cositas así me habéis preguntado mucho que qué podéis hacer cuando se os ensucia tan rápido el pelo, que por qué suele pasar así que hoy vamos a hablar un poquito de por qué suele pasar y qué podemos hacer para solucionarlo así que, ¡dentro vídeo! estáis muchísimas que me comentéis que el pelo no os dura limpio ni 24 horas que sois de las que os lo tenéis que lavar todos los días y eso muchas veces si hacéis mucho deporte o trabajáis en un sitio con mucho polvo, mucha suciedad o que os haga sudar mucho el trabajo, suele pasar y que se ensucia más rápido eso es normal, habría que lavarlo todos los días como habéis oído mil veces en estos vídeos anteriores tenéis que lavarlo con shampoos que sean neutros o de uso diario, ¿vale? que son más suavecitos y simplemente limpian la suciedad y ya está no dejan residuos, no limpian en exceso, ni hidratan demasiado con lo cual sería el punto neutro pero hay gente que realmente no hace muchísimo deporte para que se le ensuciara tanto o no trabaja en sitios así para que cuando llegue al día siguiente diga, pero es que ya lo llevo sucio o incluso que se ensucie durmiendo simplemente por la noche que se eche con el pelo limpio y por la mañana se va a tener un pelo muy, muy sucio así que voy a daros como unos pequeños trucos de por qué se os puede ensuciar antes y qué hacer para solucionarlo así que empezamos con los trucos el primer truco que os quiero hablar es que tenemos que lavar el pelo muy, pero que muy bien os voy a dejar aquí arriba al enlace del vídeo que explica cómo hay que lavar correctamente el pelo y es que realmente, aunque parezca una tontería vamos con tantísima prisa, vamos con el tiempo justo siempre y no nos lavamos el pelo bien nos frotamos lo suficiente o incluso con las melinas tan largas que llevamos nos echamos el chambu y hacemos tap, 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 tap y ya está ni lavamos el cuero cabelludo ni siquiera la parte de la nuca la parte de la nuca es una de las zonas que más se ensucia por palmeros, por los abrigos, por las sudaderas por toda esta zona que toca tanto la ropa y se ensucia muchísimo y sin embargo como tendremos tendencia a frotar aquí nos olvidamos de lo que es la nuca la nuca entera y no solo del cuello, sino la nuca y de verdad que es una parte que hay que frotar mucho igual que el resto aparte de ver el vídeo os voy a dar ese pequeño truco que es que realmente lo que hay que frotar es la raíz y las puntas con lo que queda de la espuma lo terminaríamos de enjabonar pero sobre todo hay que limpiarle una raíz nos la haríamos y buscar la, o sea, no frotéis así sino buscar lo que es la raíz y enjabonaros la raíz para que así de verdad se limpie el pelo y consigamos que la suciedad se vaya lo ideal que tendría que durar el enjabonado tendría que ser entre 2-3 minutitos, ¿vale? eso sería lo ideal y hacerlo dos veces cada vez que nos lavemos el pelo la primera sería para limpiar bien, bien, bien la suciedad y la segunda sería para tratar con el chapu que estamos usando en ese momento el siguiente truco va en la misma línea que el truco anterior es que igual que hay que enjabonarlo bastante hay que aclararlo muy, muy, pero que muy bien hay gente que no se aclara bien el pelo y ya no hablo de niños, hablo también de gente mayor lo mismo que antes por prisas porque estamos pensando en mil cosas y cuando ya vemos que la espuma más gorda se ha aclarado dejamos de aclarar y realmente tendríamos que estar aclarando bastante el pelo porque si no cualquier residuo, tanto de jabón que muchas veces si usamos con silicona así tal se va a quedar en el pelo es lo que hace que no nos aguante que llevemos ya residuos en el pelo y con nada que sudemos se agrave esa suciedad así que aclararlo súper bien aclararlo para abajo si os es más cómodo para adelante como queráis, a mechones si necesitáis el grifo moverlo para uno o para otro o directamente desearle a mover el pelo como queráis buscaros la técnica o el truco que más os valga pero aclararlo muy bien que no quede nada de residuo y sobre todo y algo súper importante suavizantes, acondicionadores y mascarillas son lo que más tardan en aclararse así que perder tiempo porque si lo dejamos en el cabello como encima son cosas que son son productos que son más aceitosos o más hidratantes el resto que quede en el pelo se va a ver como sucio más sucio incluso que si dejamos algo de jamón el secado sobre todo tener en cuenta que todo lo que sean productos para las raíces bien aplicarlo en raíz y todo lo que sean puntas aplicarlo en puntas no os paséis con serum o cosas así que siempre hay que ponerla en la punta en la raíz porque engrasan y ensucian más rápido el pelo además de todo esto no os paséis con los productos por favor más vale poquita cantidad que mucha y que luego nos tenemos que lavar más rápido el pelo porque se ha ensuciado o el pelo ha absorbido parte de ese producto pero no todo el producto con lo cual acaba quedando residuo otro truco sería el secador el secador sí que es verdad que hay que tener muy, muy, pero que muy en cuenta de secarnoslo con un aire templado si nos pasamos de aire caliente nos estamos quemando la raíz y el propio cuero cabido intenta sacar un poquito más de aceite para protegerlo porque está dañado si nos pasamos con el aire frío no habría tanto problema porque no lo vamos a dañar pero la idea sería mantener una temperatura siempre constante cambiar las sábanas muy a menudo os voy a explicar esto porque parece una locura de hombre pues todos cambiamos las sábanas pero es que la de lo que es la almohada tendríamos que cambiarla muy, pero que muy a menudo ya que todos los productos que nos pongamos por la noche tanto cremas cacaos cualquier producto hay gente que duerme con aceites en la cara que se pone mucha vaselina hay gente que duerme también con aceites en las puntas para hidratarlo durante la noche o incluso productos que se ponen en el cuero cabelludo todos esos productos acaba dejando residuos en el almohadón con lo cual cuanto más lo cambiemos menos residuos acumulados habrá allí y menos se nos ensuciará el pelo porque como dije en el vídeo anterior os dejo por aquí el enlace de pelos finitos si el pelo fino por ejemplo tiene la estructura capilar como la mitad de un pelo normal absorbe anteriores residuos con lo cual se os va a ensuciar muchísimo más fácil y los cabellos que son gruesos va a pasar lo mismo porque si tenemos restos de cremas esas cremas que suelen ser más hidratantes a lo mejor hay pelos que no se notará casi pero hay otros pelos que no necesitan esa hidratación se va a convertir en suciera y otro de los trucos que quiero daros y es muy muy pero que muy importante y es el que menos hacemos es limpiar nuestras herramientas ya hablo de blanchas hablo de secadores hablo de difusores que los difusores no se limpian nada y cepillos peinas pinzas etcétera es algo que parece como si lo hago cuando está el pelo mojado o que lo hago cuando tal pero muchas veces para repartirnos las espumas los serum o cualquier producto pasamos el peine y esos residuos de ese serum una vez se quedan pero cuando llevas 10 veces llevas algunos residuos en el pelo que ya te estás metiendo suciedad recién lavado el pelo el difusor es algo que tampoco se limpia mucho normalmente los difusores es simplemente un plástico no lleva nada dentro hay algunos que sí que llevan a lo mejor algún tipo de metal o alguna cosita entonces tenés mucho cuidado cuando lo limpie incluso simplemente con una valleta por encima y ya está si son pequeños si son todo lo que es el plástico lo podríamos incluso lavar con agua y jabón y ya estaría aparte de lo que son las planchas que las pías etcétera hay que limpiarlas muy bien porque solemos echarnos aceites protectores de calor cosas en el pelo para protegerlas que también llevan residuos y con lo cual se quedan en la plancha os voy a dejar aquí el enlace de errores que cometemos al usar la plancha que ahí os explico también muy bien como limpiar las herramientas de calor así que por favor limpiar todos los pequeños peines porque es exagerado el cúmulo de producto que se queda allí y que es lo primero que nos pasamos por el pelo estando limpio con lo cual de verdad que no os podéis imaginar lo que va a ganar vuestro pelo y lo que menos se va a ensuciar si limpiamos las herramientas y una de las preguntas que más me habéis hecho yo no lo pongo como truco porque no considero que sea un truco hay muchísima gente que lo hacéis es lo de dormir con coleta o sin coleta pelo recogido etcétera en el vídeo anterior os expliqué que a mí dormir con cosas en el pelo me parece súper incómodo tampoco nos va a solucionar de mucho excepto que a menos de que nos pongamos mucho producto en la cara que sean cremas muy densas o aceites que eso sí que nos va a a lo mejor ensuciar si nos pone pelo por la cara que entonces podemos dormir con una coleta muy suelta eso sí para que no nos cree nada de tirantel y se nos pueda dañar nuestro cuero cabelludo o incluso que se nos creiga algún pelito de la tirantel que nos produce es otro remedio para que no se nos ensucie el pelo pero que ya os digo que si no usáis cremas muy densas yo tampoco lo haría así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido de mucha utilidad todos estos truquitos porque a lo mejor aunque no se os suele ensuciar mucho el pelo puede ser que saquéis algún truco que no solo se hace por ejemplo lo de limpiar las herramientas que es algo muy básico pero que hay gente que no lo hace aunque no se nos ensucie mucho el pelo y lo deberíamos hacer más si hay alguna cosa que tengáis dudas y queréis que os la responda dejadme en los comentarios y no olvidéis darle me gusta al vídeo para que siga haciendo vídeos de estos suscribiros a mi canal activad las notificaciones para no perderos ningún vídeo y nos vemos el próximo miércoles ¡Gracias!